Fue lo que dije anteriormente, me parece que el volumen de juego de hoy fue el mismo que el de partidos anteriores. Lastimosamente pues sí, tuvimos problemas de concretar los goles y bueno, por dicha ya hoy fue otra cosa. Entonces, pero digamos, siempre, nunca dejamos de confiar en el grupo, porque la verdad que creo que habían hecho buenos juegos anteriormente, a pesar de que lastimosamente no habíamos logrado meter los goles que creo que debimos haber metido. Don Joseph, con las disculpas de los colegas, ¿hubo encerrona la semana anterior por la preocupación en cuanto a los resultados que estaba obteniendo la liga? Hubo reuniones, quisiera llamarlas encerronas, pero sí hubo reuniones. ¿Y qué elementos se tocaron, por ejemplo? Sí, eso me lo preguntó un colega suyo, pero creo que son temas que es mejor manejar internamente. Don Joseph, ¿cómo ha sentido el ambiente hacia usted en estos primeros meses de residencia, con lo que ha pasado con Liga Deportiva Valajolense? ¿Se ha sentido cómodo? ¿Es más presión de lo que pensaba, más por el rendimiento también del club? No, no, pues, a ver, no sé, yo soy de seguir adelante, pase lo que pase, hay momentos, como en cualquier otra actividad, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, y vamos para adelante sin miedo. Don Joseph, lo saco un poco de también lo que es esto, pero también pensando en otro torneo a futuro, en contrataciones. Dice don Andrés Carevic que, por ejemplo, al llegar a Jonathan Moya, él le tiene la puerta abierta si se da la oportunidad. Ustedes desde la Junta de Directivos sienten lo mismo, es un jugador que les interesa, les darían la bienvenida nuevamente, y tienen pensado algo más a futuro. No es momento para hablar de contrataciones, creo que no es buen momento para hablar de eso, ahora estamos enfocados en las semifinales, y creo que eso debe ser lo que tenemos en la cabeza en estos momentos. ¿Tomarán medidas extras en seguridad del estadio Alejandro Morera Soto en fase final, alguna situación por lo que se ha presentado anteriormente? Bueno, eso es algo que tendríamos que valorar con la administración.